Vamos a hablar, tanto Javi como yo, es porque está informado. Vamos a ver una última hora, ¿vale? Que yo pienso lo acaba de poner y lo he encontrado mientras que estaba hablando ahora un poco con Emilio, por eso está un poco, un poco, eh... perdiéndome de la conversación por último, ¿no? Una discusión entre Isabel Rávago y Laura Fa. ¿Vale? Una discusión fucsia, como decía yo, pienso. A ver, dice Isabel Rávago, una niñata de 13 años se inventó una bio porque llegaba tarde a casa. La niñata acusó a un hombre que fue enviado a prisión. Gracias a las cámaras de seguridad y a la labor policial, ese hombre pudo demostrar su inocencia. Y ahora decidme, con el yo sí te creo, hermana y tal. Espero que nunca pases ni tú ni nadie que quieras por un episodio de biosec, dice Laura Fa, porque verás como pronto se te olvida el 0,03% de denuncia falsa y empiezas a empatizar más con las víctimas. Tuits de este tipo me parecen directamente terrorismo. Mira, aquí estoy totalmente de acuerdo con Laura Fa. Es decir, porque haya una minoría de mujeres que se inventen, que siempre he sido crítico con esto, una mujer que se inventa algo tan grave que pueda meter en la cárcel a un hombre o dejarle marcado y sellado en tu pueblo, en su barrio, de por vida, me parece brutal. O sea, que alguien mienta sobre algo tan grave me parece horrible, terrible. Bueno, pero en este caso tengo que estar con Laura Fa que dice espero que nunca pases ni tú ni nadie ni que quieras por un episodio de biosexu porque verás como de pronto se te olvida el 0,03% de denuncia falsa y empiezas a empatizar más con las víctimas. Tuits de este tipo me parecen directamente terrorismo. O sea, tenéis que pensar que Isabel Rávago es una persona bastante conocida, bastante seguida y que al final este tipo de comentarios que hacen no, no, digo Isabel Rávago, cualquier famoso de turno que haga este tipo de comentarios al final lo único que hace es echarnos tierra sobre nuestro propio tejado. Es decir, porque haya casos mínimos esporádicos de que no sean verdad, sean de hombres o de mujeres, ¿vale? De cualquier tipo, de cualquier índole, de cualquier ejemplo que os podría poner, ¿vale? Ya tenemos que... Ah, como ha habido uno que es mentira va a tener que tener cuidado porque... Vamos a ver, vamos a ver la presunción de inocencia está siempre ahí tiene que estar siempre presente, ¿vale? Y ya cuando hay un juicio que es lo que aquí estamos enjuiciando paralelamente, digamos cuando ya hay un juicio en el cual han hablado los jueces yo creo que ya no hay más que hablar, ¿no? O sea, yo creo que ahí ya... Pero y si ese hombre es tu padre o tú mismo o un hijo tuyo, por eso yo pienso tú imagínate que a un hombre que no ha hecho nada se le dice que tú has hecho eso a esa mujer y tú dices, bueno, que yo voy a pagar por algo que yo no he cometido porque, oye, la chaval ha zanzado conmigo y dice, pues yo te voy a dar ahora la lata ahora te vas a enterar y me invento esa burrada y encima hay personas como Isabel Rávago que apoyan este tipo de comentarios me parece increíble una persona que, insisto voy a ver cuántos seguidores tiene 118.200 en Twitter me imagino que esto también en Instagram tiene bastantes seguidores y también lo habrá puesto ustedes firman a mí una persona que tiene ahí lo tenéis 118.000 seguidores y que esté, bueno promulgando un poco un poco esto Maru dice Enrique, así como no se puede tolerar la vida de género así mismo tampoco podemos tolerar ni siquiera una denuncia falsa por cada vida cuenta la vida de las mujeres vale lo mismo sí, sí vamos a ver si aquí lo que hay que tener claro lo que hay que tener claro que hay que castigar tanto en mi opinión hay que castigar tanto al que hace un mal por una parte como por la otra es decir tan grave tan grave me puede parecer que un hombre haga algo terrible a una mujer por supuesto como que una mujer acusa a un hombre siendo mentira o sea a ustedes fijarse es que ya tenéis que entender muchas veces que por el hecho de ser mujer muchas veces el protocolo es echaros cuenta a la primera y yo lo entiendo y lo valoro o sea tiene que ser así lo primero es protegerla pero luego hay que cotejar que eso sea verdad vale o sea lo primero es proteger a la mujer a la que lo está pasando mal la que acaba de denunciar pero cotejar que eso sea cierto que te ha dicho cuando es decir porque yo sé que mucha gente sabe y llorar a ver si me entiende ir llorando y decir hay que ver y hay gente que actúa muy bien pero yo creo que que hay que demostrar las cosas ¿no? esta ley es la única en la que el hombre es presuntamente culpable hasta que él demuestre lo contrario ella es menor de 13 años y no le pasará nada exacto o sea es que es así te culpan de algo y tú tienes que demostrar tú tienes que demostrar como dice yo pienso tú que tú eres inocente o sea que es muy fuerte ¿no? yo creo que esto solo pasa aquí en España en este sentido en este sentido Enrique es que existen muchos casos falsos hombre es una minoría por suerte es una minoría de casos falsos bueno por suerte ya me entendéis que fuera de contexto parece que estoy diciendo otra cosa es una minoría me refiero que gente que lo haga que denuncie en falso pero que realmente no debería existir esto y claro no tenemos un policía metido en cada pareja eso no lo podemos hacer entonces lo que tenemos que tener cuidado cuando vemos gestos vemos cosas del hombre o de la mujer si es al revés que no nos gustan o que vemos que es violento de alguna manera ya cuando nos da las primeras pistas es ahí cuando tenemos que pedir ayuda ¿vale? informar a familiares amigos que estén pendientes tuyas que a lo mejor el hombre la tiene medio acosado que tú a mí no vas a dejar que tú no vas ni a la tienda y cosas así ¿me explico? entonces nada que veamos las primeras pistas de que el hombre que tú habías conocido no es el mismo o la mujer oye puerta y decírselo a tu familia denunciarlo si es necesario si se ha sobrepasado lo más mínimo no esperéis a bueno es que a lo mejor ha sido una vez ocasional a lo mejor no me vuelvo a levantar la mano este tipo de cosas no valen no valen ¿vale? bueno amigos ni más el gato cotilla por favor suscribirse a su canal jonei ¿qué tal? que bueno que me voy ya ¿vale? que yo que bueno Gracias.